¡Suscríbete! Bueno, a ver, tú conoces mejor a Javier. ¿Tú crees que él sí es capaz de hacerle algo? No, al contrario. Bueno, ¿ya ves? Está mal de la cabeza, debería de regresar a la canina. No, tampoco es para tanto. Bueno, ¿y entonces a quién le creemos, eh? Oigan, perdón. Habló Javier y dijo que ya viene para acá. Pues que bueno. Ellos no me creen. Pero tú sí, ¿verdad? Tú no permitirás que Javier viniera por mí. Tabata, ¿por qué? Porque yo te ayudé. Yo te enseñé a que no te tomaras las pastillas, ¿te acuerdas? Sí, y eso nunca lo voy a olvidar. Tú siempre vas a ser una gran amiga. Entonces no vas a dejar que Javier venga por mí. Porque si Javier viene, no me volverías a ver nunca. Tabata, ¿por qué dices eso? Porque Javier no quiere matar. No entiendo por qué Tabata se puso así. A ver, ¿qué le pudo haber provocado la crisis? No es la primera vez. Javier, ¿cómo que no es la primera vez? Perdóname, pero desde que yo conozco a Tabata jamás la había visto así. Y en la clínica era más que evidente que ella estaba bien. Eso es lo que tú crees, pero yo la conozco de tiempo atrás. Bueno, ¿y por qué nunca me dijo nada? Es obvio. Un enfermo nunca va a aceptar su condición. ¿Por qué la dieron de alta entonces? ¿Por qué tú me decías que ella no tenía nada? ¿Cómo puedes tener una relación con alguien que está enfermo, Javier? Tabata sufre una condición lamentable. Y si no te dije nada hasta ahora fue para no levantar prejuicios de tu parte. Perdóname, yo nunca pensaría mal de lo contrario. Lo sé, pero no pensé que las cosas llegaran hasta este punto. Yo tampoco. Y no puedo creer que diga que tú eres quien le quiera hacer daño. Mira, me duele mucho que Tabata diga esto, pero la entiendo. Su enfermedad la hace distorsionar la realidad y mucho más. Así a veces la tengo que tratar con firmeza. ¿Me explico? Espérame aquí, voy por ella. Angelica, por favor. Por favor, no dejes que me vaya con Javier, por favor. Tabata, cálmate, Javier solo te quiere ayudar. ¿Lo ves? Me estás atando como todos, como si fuera una loca con la que no se podría confiar. A ver, no digas eso. Nosotros éramos amigas. Y somos amigas. Tabata, tú no me puedes pedir que de la noche a la mañana desconfíe de Javier. Él siempre nos ha apoyado y nos ha ayudado y tú te enamoraste de él. No me pidas que crea lo peor de él. Mira, yo solo quiero lo mejor para ti. Y creo que lo mejor es que te vayas con él. Mira, lo único que tienes que hacer si necesitas algo es hablarme. Y ahí voy a estar. ¿No lo prometes? Lo prometo. Yo no te estoy diciendo mentiras, Javier. Con cuidado. Tómatela. No, Javier, esa pastilla me hace sentir mal. ¿Te tomas la pastilla o prefieres que te inyecte? No la vayas a esconder como le hacías en el psiquiátrico. Trágatela, por favor. Confía en mí, Tabata. Lo hago por tu bien. No sabes cómo me duele esto. Pero si lo hago es porque te amo. Vas gracias a Dios de que no le pasó nada a Santiago. Y por favor, a partir de ahora, siempre que salga, me vas a avisar. Sí, 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 sí. Es por tu bien. No, 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 no. Mira, Tabata es una chava muy alegre, una chava muy alocada. Digo, en el buen sentido. Y es que verla en este estado, pues, sí está muy raro, ¿no? ¿No será cierto lo que dice Javier, Angélica? Pues es que yo ya no sé a quién creerle. Durante el tiempo que estuvimos en la clínica jamás la vi así. O tal vez no te diste cuenta. Lo único que sé es que varias veces intentó suicidarse. Y la verdad me preocupa mucho que lo intente otra vez. Pues mira, Angélica, no, no es por asustarte, pero... ¿Sí es cierto esto de que Javier la maltrata? No, es que yo no puedo creer que la maltrate. En la clínica siempre fue... ...el que la apoyó, el que la defendió, y fue un gran amigo para las dos. Híjole, pues, ahorita no se ve que sea tan amigo, ¿eh? Porque la neta sí la trata de una forma bien ruda. Pues mira, la verdad no sé qué pensar. Yo no encuentro las razones por las que Javier haya cambiado de esa manera. Él la ama. Pues a lo mejor para ir al asunto. No, mi amor. ¿Por qué dices eso? Pregúntale a Daniel, ¿él te puede responder? Ya, Frances, por favor, ya no empecemos. A ver, a ver, yo solamente estoy dando una de las posibles razones por la que está pasando esto. ¿Sabes qué, Ángel, qué? ¿Qué? A lo mejor me voy. No te vayas, ¿a qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Qué? ¿Daniel, tienes miedo? ¿Tienes algo que ocultar o qué, eh? ¿Qué te pasa, Frances? Nada, nada. Últimamente Daniel y Tabata estaban pasando mucho tiempo juntos. Demasiado tiempo juntos. Bueno, ¿y qué con eso? A ver, te lo voy a decir para que me entiendas. Creo que Tabata estaba empezando a interesarse en Daniel. A ver, ¿estás segura? Bueno, no me consta, pero no tienes idea de cómo ella lo trataba, ¿eh? No tienes idea de cómo lo miraba. De hecho, Daniel y yo ya tuvimos unas broncas por eso y, pues, a lo mejor Javier también lo notó. Bueno, yo no creo que Tabata y Daniel te... Bueno, bueno, a lo mejor, a lo mejor no estaba pasando nada y solamente eran amigos. Pero bueno, pues, Franco cambió por los celos. ¿Qué tal que a Javier le estaba pasando lo mismo? Pues entonces ten cuidado. Porque tú también estás celosa. Pero yo siempre he sido así.